Los efectos de la onda tropical número 5 causaron fuertes lluvias la noche y madrugada de este miércoles en la región central de Oaxaca. En la capital oaxaqueña, las lluvias provocaron encharcamientos en vialidades del centro histórico y sobre la carretera del Cerro del Fortín. La constante lluvia estuvo acompañada de relámpagos que provocaron inestabilidad en el suministro de luz en el valle del distrito de Etla, al noreste de la ciudad de Oaxaca. El pronóstico de acuerdo con Protección Civil es que las lluvias acompañadas de actividad eléctrica continuarán en las regiones geográficas de la cuenca del Papaluapan, Sierra Norte, Mixteca, Istmo y Valles Centrales. Por ello, en un comunicado, el gobierno de Oaxaca exhortó a la población a estar atentos a los boletines meteorológicos que se emitan a través de los medios de comunicación y seguir las indicaciones de autoridades de Protección Civil. Con imágenes e información de José de Jesús Cortés, producción de Vicente de la Cruz, Agencia Cuadratin. ¡Gracias!